Presentamos a la innovadora aplicación Setamania. Dentro del menú Setamania podrás encontrar varias opciones como el apartado catálogo. Dentro del apartado catálogo encontrarás más de 120 especies de setas completamente clasificadas y explicadas con todas sus fotografías. Como puedes observar, la variedad es increíble. Dentro de cada ficha encontrarás toda la documentación posible para saber qué seta es completamente explicada. Junto a una numerosa cantidad de fotografías en alta definición totalmente ampliables para poder identificar la seta a la perfección. Como hemos dicho, dispone de más de 120 variables de maestr. variedades distintas con todas sus características. Se puede observar en la fotografía la amplia calidad con la que se puede observar ampliando y jugando con los diversos tipos de fotografías. La carga de la fotografía es inmediata ya que consta con un banco de fotografías propio dentro de tu terminal. Con más de 1.800 fotografías en alta calidad, Zetamania es una de las mejores aplicaciones micológicas del momento. En el apartado setales encontrarás diversos lugares donde ir a poder recolectar setas compartidos por los distintos usuarios de la aplicación. Día a día vamos incorporando más geoposicionadores para poder ubicar completamente a la perfección las ubicaciones de dónde poder ir y a buscar setas. Dentro del apartado chat encontrarás un chat interactivo a tiempo real con el que podrás interactuar con distintos usuarios de la aplicación en donde podrás subir tus fotografías, preguntar, exponer tus ideas y dialogar con los distintos aficionados a la micología que están participando en el chat. En el chat de Zetamania. Es la única aplicación micológica que dispone de chat a tiempo real. una herramienta revolucionaria para los tiempos que andamos. Podrás subir tus fotografías y preguntar a los nuevos usuarios de qué especie se trata. En el apartado precipitaciones tienes todas las noticias a tiempo real del tiempo y el clima en tu zona así como la predicción a la meteorología a las próximas horas, días o semanas. una herramienta imprescindible para el aficionado que va a salir al monte. Ciencias de Ciencias sociales 1 2 2 3 3 En el apartado más utilidades podrás encontrar acceso a nuestro blog en el cual hay más de 50 artículos distintos de las distintas variedades de setas que nos podemos encontrar en nuestros bosques, artículos relacionados con la micología, con las campañas, con la normativa, con todo lo interesante al mundo micológico. Especies nuevas descubiertas, especies en peligro de extinción, especies peligrosas y tóxicas, mortales, todo completamente explicado en nuestro blog. En el apartado más utilidades encontraremos distintas funciones más que ofrece la aplicación, como en este caso el acceso a nuestro canal YouTube, donde tenemos bastantes vídeos subidos explicando los distintos tipos de setas que podemos encontrar en el bosque. Un canal al que deberías de suscribirte ya que tiene bastante información. Tiene acceso a nuestro Facebook y un sin más de funciones para utilizar. En el apartado ayúdanos tenemos un apartado un botón de donar por si quieres colaborar con nosotros en este proyecto. Y en el apartado donde comer setas estamos incluyendo restaurantes micológicos donde poder ir a comer estas delicias que nos da la naturaleza.